La transmisión empezó con el gato del Chris. ¿En serio? Estás conmigo siendo racista. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. ¿Dicen? De maravilla. No te creo. ¡Ay, qué espayazo este vos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya saben, si le piden que se tire de un puente, lo va a hacer. Oye, ustedes se preguntan cómo lo hago para estar en tanta guantía. Ya. Se multiliga. Ahí está el Sebastián Lanskram. Ahí está el profe. Que va a la del lenguaje. Hola, profesor. ¿De verdad? Ah, no, soy yo que abría el YouTube. Ah. Profesor, hay tres acá. Ustedes se preguntan cómo hacemos tantas cosas en física. Bueno, así tengo que funcionar. Oh, no creo. Hay cuatro. Oye, ¿por dónde saca tantas cosas en más física de física? ¿Cómo que hay cuatro? Ya, Nacho, fija el... Ya, aquí voy. El coso. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo se encuentra? Un grande profe. Grande profe, Robert. Grande profe. Ya. Ya. ¿Cómo lo haces? Loco, ¿cómo es posible? Detente. Vaya. Trabajando, profe. Trabajando. ¿Estamos en vivo y no se pueden decir un propio periodo? No. No. O sea, ¿no qué? No. Estamos en vivo y no se pueden decir un propio periodo. Aquí es un canal cristiano. Family Friendly, somos aquí, Family Friendly. Oye, dejan su like. Loco, hay seis, Sebastián. La pesadilla del profe Robert. Oye, la chiva de... La pesadilla del otro. ¿Cómo que hay siete? Siete, Sebastián. Profe, está su pesadilla. ¡Ocho! ¿Cómo es así, no entiendo? No entiendo. Está desafiando todas las leyes de la física. No puede ingresar a ser un profe porque estamos en... Casi el profe. Casi. Que le vaya bien en el trabajo, profe. Aquí nosotros estamos con la clase. Oye, pero... ¿Cómo lo hace? Esta es una pesadilla para el profe. Ver puro seo así. Esta es una pesadilla para el profe. ¿Por qué hay tantos seos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ustedes se preguntaban por cómo el profe no hizo hacerse en guía. Así. Así. ¿Cómo hicimos mil ejercicios? Así. Todo nos multiplicamos. El profe dice, ¿por qué hay tantos seos? Con razón están todas las asignaturas metidas. ¿Para qué veo? Todo tiene lógica, profe Exacto Ah, voy a... Oye, ¿mandaron el grupo? O sea, ¿el link de la transmisión a los grupos? Sí, lo mandamos al grupo de mención De hecho es que subieron historializanos Porque hay muy poca gente Sí, hay poquita gente Sí Lo voy a mandar a los de común Como dicen los reales Porque puedo Eh, ya Voy a sacar una foto Van a ver a Puro Sebastián Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya, pero todos apaguemos nuestra cámara Que se ve el Puro Sebastián No, por pena Todas las cámaras Para que posen Ay, ya El Gary la puede Le aviso, le aviso Ya, gente, pose Cuando quieres ir a una clase Y no encuentras personal Ya comenzó la clase Cuando el profe dice que el grupo tenía que ser de cuatro Literal Oh, qué bueno No estoy leyendo los comentarios Dice la Fer Hola 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 Fer Cuando el profe dice que hay una décima por persona Cuando regalan un cuaderno por estudiante Cuando el gobierno regalan un adulto por estudiante Yo automáticamente Cuando regalan una muestra del súper por persona Ay, miren En el link de Ay, sí La gente va a decir ¿Qué está pasando? Sí, miren Es una manera de atraer estudiantes Exacto Para atraer los estudiantes de lenguaje ¿Cuántas clases de lesión llevan? Pregunta de hecho Esta es la cuarta Esta es la cuarta Y última Y recordar que la primera La primera está en el canal del Seba Y el resto está en el canal del Nacho Sí, la primera está en mi canal Exacto Y eso Ya, pues Empezamos en cuatro minutos Dale Oye, ¿te puedo echar? No Y échalo nomás ¿A cuál de todos los Sebas? Al del medio No ¿Cuál es el real, mejor dicho? Vale el real Ni siquiera sé cuál es el real Pero Yo creo que es con el que está hablando Oigan, oigan Este momento histórico Histórico En program Nunca se habían juntado los ayudantes de historia De biología De química De física De matemática De religión Administrativo Técnico Y el diseñador Y el diseñador El diseñador El diseñador Un poco Claro Y el electivo De ciencias políticas Autor de Filosofía Almin de Discord También Es verdad Nunca había estado Todo el equipo Junto Hasta el líder Del taller de religión No Increíble Dejó operador Temor de física Si es verdad No Les voy a contar una anécdota Saben que Hoy día Estábamos preparando El PPT De mención Y Claro Yo estaba todo emocionado Ahí Poniendo las cosas Y todo eso Y después me di cuenta Que había añadido Una cosa que no había entrado Que era magnetismo Y no Literal Acortó Mucho más La clase De lo que iba a tener antes Si Esta clase Es cortita Si Es como la más cortita De todas Claro Claro Pero Espérense nomás Porque Después al final Les tengo una sorpresita O sea Entre comillas sorpresa Porque él se halla Lo soltó Pero Tenemos sorpresas Si Ah Exacto Yo pensando ¿Cuál era la sorpresa? Yo también Estaba pensando Lo mismo Oye ¿Cuántas personas hay? Hay poquitas Estaba vio Hay poquitas Impuntuales Los físicos Ah No Consecuencia De ser Una de las menciones Como la gente El Seba Hace que Hay mucha gente Parece Mueve que me te contaba Mis clones Ya Con confianza Oh Cada vez tengo que cambiar La portada De la clase pasada Sí Por favor Por favor Salgo vendiéndole En esa portada Ya Ante la foto Libro No te preocupes Tengo que ir cambiando Y yo con el Seba La salimos vendiendo En la segunda Divantía Creo que fue No Si las cambié Todas Me falta cambiar Ah ya Deja el original Oye Se están yendo los Sebas Sí Ya estaba bueno Rachel Nacho Hay que dar uno Ahí sí Ah Hay que ahorrar Hay que ahorrar Ahorrar internet Ahí sí Ahí estoy El original Nomás Ahí En el live de program O Ya Oye Pero ¿Cuánta gente se unía A las otras Dimension? Eran como 20 El máximo yo vi 30 Ah El número Sí Sí Siempre en la primera Hay más Después Después van decayendo Después fue una Es que Creo que la mayoría Una carrera Va a haber la clase Después va a haber la clase Grabada Entonces es como una carrera O sea Al principio Todos están Y después No Chuta Higienería B-like Y la medicina Igual también ¿O no? Eligen física mención Si no Pero si física mención Ahora es súper poca materia Exacto Quitaron casi todo Incluso El lechito Quería agregar Materi que se había sacado A ese nivel Nosotros no estábamos forzando Por respirar Ya empezamos luego Porque si no Martina En este mismo canal No Falta la primera Que está en mi canal Ah sí Ya Voy a Cambiar el diseño Y te voy a poner A tiem Para la tela Ya estamos Te recomiendo que saques Donde sale el Nachito Oye el Nacho me echó ¿No te eché? Sí No estoy aquí todavía Estoy acá Y eso gente Ya son las 5.15 Así que ¿Qué hora? 5.15 ¿Qué hora? Las 5.15 Ah No he escuchado Está sordo Voy a mandar La clase de mención Y la fijai Nacho Ah el drive Siempre se me olvida Poner el drive Dime Voy a mandar La clase de mención Y la fijai La primera Dale Es que está fijado El link del grupo Ahora mismo Es que es muy importante El link Lo piden para aguantarnos O sea nos piden Ahí está mi rey Dale perfecto Ya pues Vamos a comenzar Entonces Pucha en vez de fijarlo Me metí al video XT Oye Nacho Después ponle Pantalla completa Al link Para que se vea más grande Dale Ponle F11 Qué raro que no ¿Cuánto? Pusle F11 Qué raro Que estoy unido Muy poca gente Bueno gente Dale a hacer la presentación No más Espérame Un segundito Voy a poner Pantalla completa Pantalla completa ¿Dónde pongo Pantalla completa? Oh me voy a la tecnología Ahí está Ya Energías eléctricas Y potencia eléctrica Es la que veremos hoy Ya Y es la última clase De materia Hola ¿Ahora qué? Ah No tiene Entonces Comenzamos con las centrales eléctricas Podemos decir que Las centrales eléctricas Es lo que nos permite realizar Una actividad O ejecutar un trabajo Y tenemos varios tipos de energía En las cuales se emplean A través de las Centrales eléctricas Oye no sé si voy Muy atrasado del YouTube O no A ver si yo iba atrasado Y los tipos de energía Que podemos ver En las centrales eléctricas Son La energía química La energía calórica Y la energía eléctrica Entre otras Porque hay Hay muchas muchas más ¿Ya? Entonces Seguimos Con Cada tipo de central eléctrica Dependiendo Y de acuerdo A lo que Produce cada una ¿Ya? Comenzamos con las centrales Hidroeléctricas Como dice su nombre Hidro Viene de agua ¿Ya? Entonces pueden descomponerlo Y acordarse que Hidro viene de agua ¿Ya? Hidro Agua Y eléctricas Electricidad Entonces ¿Qué podemos Deducir de esto? Que aprovechan la energía cinética Del movimiento De una corriente de agua Ya sea natural O artificial Para transformarla En energía eléctrica ¿Ya? Es muy importante Que se sepan Todos estos Todos estos Conceptos ¿Ya? Hola Neste Paula Hola hola ¿Ya? Es importante Que se lo aprendan Seguimos con Las centrales Fotovoltaicas Las centrales Fotovoltaicas Utilizan el efecto Fotoeléctrico Como dice su nombre Para producir Energía eléctrica Si se dan cuenta La mayoría que estamos viendo Hasta el momento Producen energía eléctrica Porque De eso se trata A ver que nada Tenemos las centrales Eólicas Eólicas Recuerden que son como Esas cositas gigantes Que siempre están Que son como blancas Que tienen como Esta hélice Así Bueno No me quedo tan igual Pero Algo así ¿Ya? Que siempre están Como en el desierto En todas esas cosas ¿Ya? Esas típicas que salen De hecho están en el GTA Por si no hayan jugado GTA O también cuando vais de viaje Te la encuentras Sí Cuando vais de viaje Sobre todo para el sur Exacto Voy a encontrarte Seguimos con las centrales Termoeléctricas Las centrales termoeléctricas Se quema combustible fósil Ya sea carbón Petróleo o gas Para evaporar agua ¿Ya? Las centrales Mario motrices Mario Viene como de Agua de mareas ¿Ya? Porque Bueno Igual que un maremoto Lo podemos deducir Y Utilizan la energía De las mareas Para transformarla En electricidad ¿Ya? Y por último Para terminar Tenemos las centrales Termosolares Se dan cuenta Solares viene de solo ¿No? Son centrales termoeléctricas Que obtienen calor Para calentar el agua Y producir vapor De la luz del sol Como dice su nombre Hasta el momento ¿Se entiende todo esto? Son conceptos más que nada Bueno Yo diría que es como Más cultura en general Exacto Porque no es como Muy difícil Tratar de como Saber que es cuál es cuál ¿Ya? Hasta el momento ¿Se entiende todo? Ah La otra cosa Nacho esto ha subido Los powerpoint al drive Porque no subió ninguno O sea Creo Si falta este El pepeto nomás Y vamos a comentar Lo de la descripción Ya ¿Todo claro? La tía dice que sí Oye la tía tiene La misma foto que Chris Verdad La con igual dice que sí Así que Seguimos Sí Ahora Ándense Ya son terribles Iguales Siguiendo con las centrales De energía Ya Porque estas Todas son centrales De energía Final Tenemos las centrales Termonucleares O sea De energía Energía nuclear Ahí sí Es un tipo de central Termoeléctrica En donde el calor Es obtenido Mediante la frisión Nuclear Del uranio U otro combustible Nuclear Y producen Residuos radioactivos Altamente tóxicos ¿Cómo se pueden acordar De esta? Acá trabaja Lomero Exacto Ya Acá trabaja Lomero Simpson Ahí cuando el señor Burns Y toda la cuestión Se recuerdan que Lomero trabajaba Con energía nuclear Y de repente Como que se levantaba La A ver Como lo digo Censurado Los errores Y dejaba Mucha catástrofe En Springfield Oye Segunda Mira Una acotación Para la gente Que no sabe Que es la frisión nuclear Lo que es Que la frisión nuclear Es cuando Un núcleo pesado Se va a dividir En fragmentos De menor masa Y Y Debido a que Se divide en fragmentos De menor masa Se va a Se va a liberar Una enorme cantidad De energía En la frisión nuclear No se parece Cierto Está bien Igual No es el amarillo Espérame Tiempo ahí Un dato aparte De que es la frisión nuclear Espérame Espérame Se lo voy a dejar bonito Se los prometo Mira Que La frisión nuclear Es cuando Un núcleo Pesado Se va a dividir En fragmentos De menor masa Y producto Que se va a dividir En fragmentos De menor masa Se libera Una enorme cantidad De energía Parece un Parece un doctrio Ya Bueno Seguimos con las centrales Geotérmicas Ya Las centrales geotérmicas Utilizan depósitos Subterráneos Ya sean Naturales De vapor O agua caliente A alta presión Que al salir De la superficie Hacen rotar Las aspas De un generador Si ustedes se dan cuenta Geo Viene de tierra Geo es tierra Ya Geo Viene de tierra Tierra Entonces Al final Los depósitos Subterráneos Naturales De vapor O agua Como les venía diciendo Caliente A alta presión Que al salir De la superficie Hacen rotar Las aspas De un generador Y esto Nos produce Energía Ya Hasta el momento Se entiende todo Como dice el Nacho La afición nuclear Es que un núcleo pesado Se diría en fragmentos De menor masa Liderándose De una enorme cantidad De energía De hecho Un ejemplo De central termonuclear Podría ser la de Charnoil ¿No? Sí ¿Se acuerdan que Después como que Ocurrió un montón De radiación Y que hasta el día de hoy Se ven como deformaciones Por eso? ¿Porque explotó El núcleo? Ya Eso también es un ejemplo De central termonuclear Así que Eso Dicen que se entiende Así que Vamos a seguir Aquí Ya terminó Mi labor Mi momento aquí Ha terminado Pero Mi trabajo aquí Ha terminado Pero el tuyo Acaba de empezar Nacho Así que mira Como ven Es un poquito material De hecho son Dos Tres diapos El rato son Diferentes Y listo Estamos peor Que en La pasada Aquí fue La de Colón Colón No está bien Está bien Sigue Eso Ya Bueno gente ¿Qué les pareció La parte del Seba? ¿Se entendió todo? ¿Estaba fome? No ¿Se entendió todo súper bien? ¿Cómo les pareció? ¿Por qué fome? Se está Se está Se está Ya ¿Ya quién fue? El Gali Está todo bien ¿Cierto gente? Fue como dos minutos Pero se entendió Perfecto Ya De verdad Fue como dos minutos Ya Tenemos lenteja Ya gente Vamos a continuar Con respecto A qué es La potencia Eléctrica Miren La potencia eléctrica Se va a definir Como la rapidez Con que la energía eléctrica Se me va a transformar En otro tipo de energía Pero ¿Cómo la energía eléctrica Se va a transformar En otro tipo de energía? Por ejemplo En un circuito eléctrico Cuando va circulando Una corriente eléctrica Debido a un artefacto Por ejemplo Un motor La energía eléctrica Se va a transformar En energía mecánica Y por ejemplo Con respecto A una lámpara La energía eléctrica Se va a transformar En energía lumínica ¿Y qué hace La potencia eléctrica? La potencia eléctrica Me va a medir La rapidez Con que la energía eléctrica Se transforma En otro tipo de energía Eso es La potencia eléctrica Pero ¿Qué tiene ¿Qué significa Esta fórmula Que está acá Y esta fórmula Que está acá? Le aviso al tiro Que esta fórmula Que está acá O sea Esta pirámide Es de la ley Voy a intentárselo más bonito De Ohm Esta pirámide Que está acá Tiene que ver Con la ley de Ohm ¿Ok? Y esta fórmula Que está acá Se ocupa Para medir La potencia eléctrica Lo cual La I Viene de Intensidad El voltaje Viene La V Viene de voltaje Y estas serían las medidas Para calcular La potencia eléctrica Las unidades son De joules Partido por segundo Que es igual a watts O sea que Los joules Partido por segundo Es igual a los watts O también A los serios Partido en segundo No estoy seguro Pero como las que Yo supe Que la energía eléctrica Se puede transformar En otro tipo de energía Es con respecto Por ejemplo Cuando hay un motor La energía eléctrica Se transforma En En energía mecánica Pero por ejemplo Con respecto A una lámpara La energía eléctrica Se va a transformar En energía lumínica O por ejemplo No sé si estoy bien Que en una estufa O no sé La energía eléctrica Se transforma En energía calórica No estoy muy seguro Pero No sé si algún Ayudante me puede Así Las parrillas de gas La calórica Sí En la parrilla de gas Y en la eléctrica Se transforma En calórica Ya Perfecto Claro Creo que si no mal recuerdo Eso Cuando la energía eléctrica Se transforma en calor Tiene que ver con el efecto Yau No entra Pero creo que tiene que ver Con el efecto Yau Afirmo Perfecto Y eso De hecho Ahora en la página que viene Les voy a enseñar De Que tiene que ver La ley de Ohm Con la potencia eléctrica No sé si les quedó claro Que es la potencia eléctrica Por ahora No es una M El tema es que No De ese M te va acostumbrando A ocupar los tabletos Así que Él es una M Que tema Ya Ya Es todo bien Ya Perfecto Ya Ya En esta página Les voy A explicar Que tiene que ver La ley de Ohm Con la potencia eléctrica Que esto Creo que Si Esto yo lo expliqué En la maratón de electricidad Que hice Pero aquí Lo voy a explicar otra vez Miren Fíjense Y aquí tenemos La pirámide Que a mí Esta pirámide Me gusta llamarle El triángulo El triángulo de la reina Isabel Ya ¿Y qué hago con esta pirámide? Por ejemplo Cuando yo quiero saber ¿Qué es el voltaje? El voltaje Yo lo tacho La letra que sale aquí V Yo lo tacho Y me queda como El voltaje Es igual A la intensidad De corriente eléctrica Multiplicada Por la resistencia eléctrica Por la resistencia eléctrica Si yo quiero saber ¿Cuál es la intensidad De corriente eléctrica? Yo Tacho La letra I Y me queda que La intensidad De corriente eléctrica Va a ser igual Al voltaje Dividido Por la resistencia eléctrica Entonces Me queda que La intensidad De corriente eléctrica Es igual Al voltaje Dividido Por la resistencia eléctrica Por último Quiero saber ¿Cuál es la resistencia eléctrica? El mismo procedimiento Yo tacho La letra R Y Me queda que La resistencia eléctrica Es igual Al voltaje Dividido Por la intensidad De corriente eléctrica Entonces Me queda que Es igual Al voltaje Dividido Por la intensidad De corriente eléctrica Y aquí tengo Las fórmulas De la ley de 1 No sé si les quedó claro esto Alguien tiene el micro vendido Elgari No, no No es verdad lo mismo ¿Pero Se entendió gente? Perfecto, ya, ahora vamos a relacionar lo que es la ley de Ohm con la potencia eléctrica. Fíjense, yo tengo que la potencia eléctrica es igual a P, que es la potencia eléctrica, va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por el voltaje. Pero si ustedes quieren saber qué es la potencia eléctrica y, no sé, les voy a dar un tip, o sea, una anemotecnia de cómo yo me aprendí la potencia eléctrica. Literalmente yo me la aprendí así, P. Todo el rato decía, potencia eléctrica es P, para la fórmula, P, así es. Así me la aprendí yo. Y es un pequeño tip que les doy por si se quieren aprender así la fórmula, P, así. Porque realmente las fórmulas siempre la representan así, que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente eléctrica. Pero yo dije, ya, P, listo. Así que eso es con respecto a la fórmula de la potencia eléctrica. Pero, ¿qué tiene que ver la ley de Ohm con la potencia eléctrica? Ahora, fíjense, que por ejemplo, cuando me dan los datos de la intensidad de corriente eléctrica y de la resistencia eléctrica, pero yo no tengo qué es el voltaje. Si yo solo tengo los datos de la intensidad de corriente eléctrica y los datos de la resistencia eléctrica, yo lo único que tengo que hacer por ley de Ohm es reemplazar qué es el voltaje. Porque como yo no tengo el valor del voltaje, por ley de Ohm, yo voy a reemplazarlo y voy a sacar el valor del voltaje. El cual me queda que la potencia eléctrica es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el valor del voltaje, el cual lo vamos a reemplazar por ley de Ohm. Que por ley de Ohm, me queda que el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por la resistencia eléctrica. Entonces, reemplazando, me queda que la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Ahora, solo reemplazando los valores, porque como yo no tenía qué era el voltaje, lo reemplacé por ley de Ohm. Yo esto lo reemplacé por ley de Ohm y me queda la siguiente fórmula, que es la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia eléctrica. Y esto lo saqué por la ley de Ohm, según los valores que me están dando. Pero, ¿qué pasaría si yo solo tengo los datos... Ya, imagínense, ya no tengo los datos de la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. Y solo me dan el dato del voltaje y el dato de la resistencia eléctrica. Si solo me dan esos dos datos y yo ya tengo el valor del voltaje, me falta sacar el valor de la intensidad de corriente eléctrica. Y por ley de Ohm me queda que la potencia eléctrica es igual... Reemplazamos por ley de Ohm que es la intensidad de corriente eléctrica y me queda... Que la intensidad de corriente eléctrica por ley de Ohm es el voltaje dividido por la resistencia eléctrica. Entonces me queda que el voltaje dividido por la resistencia eléctrica multiplicado por el voltaje. Y me queda que la potencia eléctrica es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia eléctrica. Y estos son uno de los dos casos que pueden pasar si te dan solo un valor de lo que te ponen acá. Y que si tú reemplazas por ley de Ohm... Te va a dar la potencia eléctrica. Esto es la intensidad. Ya, ¿les quedó claro este procedimiento? Nachito. Dime. ¿Tu captura el ejercicio que viene después de la energía eléctrica? Sí. Faltaron las características de la ampolleta. Para que te las busquemos, queremos como apayas. Eh, no, no, sí, está bien, tranquilo. A ver. ¿Pero les quedó claro, gente? Ah, perdón. Les recomiendo que entiendan esta parte. Porque es muy importante para sacar la potencia eléctrica. Voy a hacerte un repasito, así de eso. Un repaso así como rapidito. Ya, igual les quedó súper claro, me dicen acá. Me alegro mucho. Pero igual les voy a hacer el repaso. Ya, miren. Que todas estas fórmulas nosotros las sacamos mediante la ley de Ohm. O sea, el triángulo de la reina Isabel. Como me gusta llamarla a mí. Y aquí tenemos la fórmula de potencia eléctrica. Y por ejemplo, si yo tengo solo el valor del voltaje y de la resistencia eléctrica. Si me dan el valor del voltaje y de la resistencia eléctrica. Yo, por ley de Ohm, para reemplazar qué es la intensidad de corriente eléctrica. Lo reemplazo por la ley de Ohm. Y reemplazándolo, nos queda que la potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia eléctrica. Según los valores que nos están dando. La segunda parte. Y si solo nos dan el valor del voltaje y de la resistencia eléctrica. Yo, por ley de Ohm, voy a reemplazar qué es la intensidad de corriente eléctrica. Lo reemplazo por la ley de Ohm. Y me queda que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido en la resistencia eléctrica. Reemplazando esto en la fórmula de potencia eléctrica. Me queda que el voltaje dividido en la resistencia eléctrica multiplicado por el voltaje. Y me queda que la potencia eléctrica es igual al voltaje al cuadrado dividido en la resistencia eléctrica. Y eso es todo. Ahí les he hecho un menor de paso para que quedara aún más claro. De hecho voy a aprovechar de ponerles las unidades de medidor. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. El voltaje se mide en literalmente voltios. Y la resistencia eléctrica se mide en Ohm. ¡Pom! Les voy a dar... ...la unidad de medidor. Listo. Ya. ¿Quedo todo claro, gente? ¿Quedo todo claro? Ah, claro, verdad. Se me había olvidado. Gracias, Chris. Voy a correr esto un poquito más arriba. No puede ser. Ahora sí. Y ahora me queda que la potencia se mide en watts. ¡Ya! O sea, joules partido por segundo. Ahí tenemos las unidades de medidor. Ya. Eh... ¿Todo claro, gente? ¿O no? Me dicen si tienen alguna duda por el chat. O si les quedó todo súper claro. Ya. Me alegro que les haya quedado súper claro. La verdad. Eh... Voy a continuar. Ya. Llegamos a un ejercicio. Eh... Ya, ahora sí. Denme un momento porque ahora sí quiero intentar el tema de las votaciones. Esperen un buen momento. Voy a poner otra escena. Bien. A ver. Denme un momento, denme un momento. Voy a ver el tema de las votaciones. A ver si me deja ahora. Eh... ¿Votaciones? Hay tres puntitos. Eh... A mi tal. No me sale el tema de las votaciones, Seba. Participantes. No. Es para los videos, ¿no? Cha. No, tenéis que ir al chat. Desde YouTube. Ya. ¿Al emoji? Ah, ¿al emoji? Vale, vale, vale. Ya, dame un momento. Dame un momento, gente. Antes que estamos viendo el tema de las votaciones. Ah, acá. Que ahora hay respuesta. Ahí está. ¿Cuál gente que es la votación? Sí, no. A, B, C, y D. Ahí está la votación, ¿o no? Ya. Voy a poner la votación, ¿no? Ya, ahí está. Ahí le puse un poco de producción. Les voy a dar un tip, o sea, no un tip, sino que les voy a recordar las fórmulas. Que la potencia eléctrica es igual a la intensidad de la potencia eléctrica multiplicada por el portal. A ver, se lo voy a dejar esto aquí un later. Ya. De la nueva gente. Que la visita. Gracias. Seba, ¿me puede avisar si ya están votando? Deja de marcar una alternativa. Sí, sí están votando. Hay siete votos. Dijo Seba, ¿no Catalina? No, pero sí, sí están votando. Ya, perfecto. Gracias, Ludo. Ya, voy a parar la votación, voy a cambiar de escena. Ya, ¿cómo termino? Finalizar encuesta. Ya, varios me han dicho que es la C. Vamos a ver si es correcto lo que me están diciendo. Veamos. Denme un momento. Ya. Tenemos los primeros datos que nos están dando la pregunta. ¿Pero qué dice la pregunta? Una polleta incandesciente común presenta las siguientes especificaciones. ¿Qué nos están dando la potencia eléctricas? ¿Qué nos están dando la potencia eléctrica? Si se encuentra conectada al voltaje correcto, la corriente que pasa por su filamento es. ¿Qué nos están dando la potencia eléctrica que son los 330 watts, porque recuerden que la potencia se mide en watts, o en joules partido por segundo. 330 watts. ¿Qué nos está dando la potencia eléctricas? ¿Qué nos está dando la potencia eléctricas? 330 watts. 330 watts. ¿Qué dice acá? 220 voltios. O sea que el voltaje es igual a 220 voltios. 220 voltios. ¿Y qué nos están preguntando? La corriente que pasa por su filamento. O sea que me están pidiendo la intensidad de corriente eléctrica. Aparte porque todos se están pidiendo en amperes. Se dan cuenta acá. Todo se está pidiendo en amperes. Y la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La intensidad de corriente eléctrica. Que no sabemos cuál es. Le va a poner una X. Entonces, nosotros reemplazamos los valores con nuestra siguiente fórmula. Entonces nos queda que 330 es igual a la intensidad de corriente eléctrica, que es el valor que nos están pidiendo, por el voltaje, que también lo reemplazamos, su valor acá. Dividimos por 220, y nos queda que 33 partido en 22. Y esto nos queda, simplificamos por 11, y nos queda que 32 dividido, o sea, 3 medios, es igual a 1,5 amperes. Que es lo que nos estaban pidiendo. Lo cual sería la alternativa C. A todas las personas que me pusieron que es la alternativa C, los felicito, de verdad. Son super cracks. No sé si les quedó claro el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Consulta? ¿Quedó todo claro con la pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Qué pasó, Seba? ¿Todo clarito? ¿Por qué estás lindo, bro? ¿Ya, pero te quedó claro o no? Ahí vamos a ponerle un corazón pato a los vivientes que están acá. No sé dibujar bien, pero hay un corazón pato a los vivientes. Un corazón pato, pato a los que están presentes en la clase. Esta pata a ustedes. Ya, ¿todo claro, gente? ¿Cierto? Ya, perfecto. Voy a continuar. Me alegro que le haya quedado todo claro. Ya, llegamos. ¿A qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica, ya. La energía eléctrica, o sea, se ocupa el concepto de energía eléctrica para medir la cantidad de energía eléctrica transformada en otro tipo de energía. Por otro artefacto eléctrico. Como les había dicho antes. Que la energía eléctrica que pasa por un circuito se puede transformar en otro tipo de energía. Ya sea si es un motor, porque si es un motor, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Si es una lámpara, la energía eléctrica se transforma en energía lumínica. Y si es una estufa, la energía eléctrica se transforma en energía calórica. Entonces, ocupamos el concepto de energía eléctrica para medir el tiempo con el que la energía eléctrica se transforma en otro tipo de energía. En un tiempo determinado. Tal como lo vamos a ver acá. Para medir la cantidad de energía eléctrica se transforma en otro tipo de energía por un artefacto eléctrico en un determinado tiempo. Y aquí tenemos la siguiente fórmula. Que es la energía eléctrica. Es tal como lo ponen acá. La energía eléctrica es igual a la potencia eléctrica y al tiempo. Eso significa cada letra de la fórmula de la energía eléctrica. Y recuerden que la potencia eléctrica se calcula con la palabra... O sea, se calcula con la potencia eléctrica es igual al voltaje multiplicado por la intensidad de la corriente eléctrica. O pi. Que es la mnemotecnia para aprenderse de la potencia eléctrica. Pero, ¿cuáles son las unidades de medida de la energía eléctrica? Las unidades de medida de la energía eléctrica son... Los watts multiplicados por los segundos. O sea, que el tiempo se va a medir en segundos. Y recuerden que la potencia se mide en watts. Igual. Eso sería todo con respecto a la energía eléctrica. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Todo claro? Ya, me alegro. No me alegro que esté todo claro. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio que tiene que ver con la energía eléctrica. Pero, ojo lo que nos dice acá. Tomando en cuenta las especificaciones de la ampolleta incandescentes entregadas en la pregunta anterior. ¿Cuál era la pregunta anterior? Esta. ¿Cuál era la potencia? La potencia eran los 330 watts. Lo cual, esto lo vamos a copiar acá. Y lo vamos a duplicar. Y esto me lo traigo para acá. Ojo, ojo ahí aquí el aprendiendo a ocupar esta cosa. Ya, filo, ya. Si lo puedo anotar otra vez. Es puro lesión. Ya. Ya, pero la potencia con respecto a la segunda, o sea, a la primera pregunta, sería. La potencia es igual a los 330 watts. Esa es la potencia que nos entregaron en la pregunta pasada. ¿Ok? ¿Y qué hice? ¿Cuál? ¿Cuánta es la energía eléctrica consumida si el foco permaneció encendido 30 minutos? 30 minutos. Pero fíjense bien en las alternativas. Que aquí nos están pidiendo el tiempo en horas. Uh, se me olvidó poner la encuesta. Dame un momento. Dame un momento, dame un momento. Un B, una B. Eh, sí. Sí, sí. Ahí está. Ahí les puse la encuesta. Ya, pero fíjense bien que la alternativa está saliendo en horas. Fíjense bien ahí. Y nos están dando el tiempo en minutos. Entonces, recordando cuál es la fórmula de energía eléctrica, es que la energía eléctrica es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Espero que respondan las cuentas. Dele no más. Gracias. 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 La introducción. Esa es la cuestión. Ya. Varia gente me ha dicho que es la C. Veamos si esta no es lo correcto. Vamos a poner la C. Ya. Y está acá. Tomando en cuenta las especificaciones de la ampolleta incandescente entregadas en la pregunta anterior. Que son los 330 watts. Nos pide cuánta es la energía eléctrica consumida si el foco permaneció encendido 30 minutos. Entonces, aquí tenemos que fijarnos bien en el tema de las unidades de medida en las alternativas. Porque, fíjense acá, que nos están pidiendo el tiempo en horas. Entonces, los 30 minutos, yo los voy a dividir por 60 minutos, que eso sería igual a una hora. 60 minutos es igual a una hora. Técnicamente estoy pasando los 30 minutos a una hora. Entonces, nos queda 3 partidos, o sea, 3 sextos. Simplifico por 3 y me queda 1 medio. 1 medio es el tiempo. Entonces, luego de haber pasado los 30 minutos a horas, reemplazamos en la fórmula. Que nos queda que la energía eléctrica es igual a la potencia eléctrica que son los 330 watts multiplicada por 1 medio. Entonces, realizamos el siguiente ejercicio y nos va a quedar que la energía eléctrica es 165 watts por hora. Lo cual nos daría la alternativa C. No sé si les quedó claro. De hecho, los felicito porque varios votaron que era la C. De verdad, son unos genios. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Era bien tramposito un poco esta pregunta con respecto a las unidades de medida. Porque te daban el tiempo en minutos y te lo pillan en horas. Por eso fue importante hacer el cambio de minutos a horas. De hecho, como tip, esto mismo lo pueden emplear cuando en matemáticas les hacen ejercicios de trabajo. Dicen, ¿cuánto cobra un gasfeter en una hora y media? Y la media hora tienes que pasar a 0,5. Exacto. Como tip. Ojalá. No. Ojalá, Pierre. Ojalá. Ojalá. Pero, la verdad, o sea, yo vi la plaga de invierno y di mención física. Y, de verdad, no me preguntaron nada de energía eléctrica. Así. Tranquilo. En común tampoco. No. Preguntaron, en mención, preguntaron en... Preguntaron circuitos. Preguntaron una... Había una pregunta de elito. Y nada más. Pero, de verdad, no preguntaron ni qué es la potencia eléctrica y la energía eléctrica. Siempre hacen lo mismo. O sea, no hacen aprendernos cosas y después ni siquiera entran. Yo, dos años aprendiéndome electricidad en común. Claro, para los que más común se aprendieron electricidad y ni siquiera le entran preguntas. Por segundo año consecutivo. Exacto. Pura meta de científico. Y química igual fue todo eso. Y bio igual. Ya, sigamos, mi rey. Ya. Espero que... Me alegro mucho. Ya. Pasamos a los elementos. Tenemos varios elementos para el tema de la electricidad. Tenemos el primer elemento que es el fusible. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué hay un escudo acá? Ya. Fíjense que el fusible actúa como protector de los circuitos eléctricos. ¿Pero por qué? Porque si el fusible ve que los niveles de intensidad de corriente eléctrica están a un nivel... A un nivel... ¿Cómo era la palabra? Eh... Que no es común. Si los ven a una intensidad que no es común con respecto al circuito eléctrico. El fusible va a intervenir en el circuito eléctrico. Entonces, cuando el fusible interviene en el circuito eléctrico. Se detiene por completo la corriente eléctrica. Y se va a detener por completo el circuito eléctrico. Pero... La consecuencia es que el fusible va a explotar. Es como que el fusible se sacrifica para que no explote o se queme el circuito eléctrico. Eso es el fusible. Por eso puse el escudo. Porque el fusible es un protector del circuito eléctrico. Y se sacrifica para que el circuito eléctrico no se queme. Y no explote. ¿Quedó claro el concepto del fusible? ¿Nacho? Dime. Ah, ya. Es que pensé que me había quedado pegado. No, no. Si estaba esperando que me haya contestado. ¿Seguimos en directo? Sí. Ah, entonces se me había pegado bien. ¿Y qué preguntaste? Eh, si les quedó claro. Sí. Ya, bueno. Ya, voy a continuar. Tenemos el otro artefacto. Que es la conexión a tierra. ¿Pero qué tiene que ver la conexión a tierra? La conexión a tierra es la operación cuando tú conectas a la tierra un circuito. ¿Ok? Pero, cuando tú conectas a la tierra un circuito, la tierra es un gran acumulador de carga eléctrica. O sea que la tierra absorbe mucha carga eléctrica. Es un gran acumulador de carga eléctrica. Por eso es la conexión a tierra. De hecho, en la clase de electricidad van a ver, eh, eh, un método de electricización cuando conectan un cuerpo, eh, un cuerpo, no, perdón, bueno. Un cuerpo el cual está polarizado lo conectan a tierra. Y cuando lo conectan a tierra, eh, o las cargas eléctricas negativas van a ser absorbidas. O los electrones suben para neutralizar a los protones. Pero eso lo van a ver en común. No se preocupen. Pero esa es la conexión a tierra. La conexión a tierra es cuando tú conectas un circuito a tierra. Y como la tierra es un gran acumulador de carga eléctrica, absorbe demasiada carga eléctrica la tierra. Eso es la conexión a tierra. Conectamos el circuito en tierra para la protección de las personas, aprovechando de que la tierra es un gran acumulador de carga eléctrica. Eso es la conexión a tierra. No sé si quedó claro el concepto de conexión a tierra. Sí. Ya, perfecto, perfecto, luego tenemos el otro elemento Otro elemento, luego tenemos el otro elemento, el cual es el enchufe ¿Qué es el enchufe? Ustedes ya saben que el enchufe, todo lo que tenemos en las casas, bueno, el enchufe está en todo el lado, ¿ok? Pero el enchufe está formado por dos elementos, los cuales son las clavijas y los tomacorrientes ¿Ok? Los cuales, estos se van a conectar del uno al otro para que se pueda permitir el paso de la corriente eléctrica Esto es el enchufe El enchufe está formado por dos elementos Las clavijas y el tomacorriente Los cuales, estos dos, se van a conectar entre sí para poder permitir el paso de la corriente eléctrica Esto es el enchufe Luego, pasamos a qué es el interruptor Ya varios saben que siempre se han topado este interruptor en varias cosas, en varios objetos, en todo Siempre van a ver este interruptor que está acá Siempre Siempre va a estar este interruptor ¿Pero qué es el interruptor? El interruptor es un dispositivo el cual me va a permitir el paso de la corriente eléctrica O me va a cerrar el paso de la corriente eléctrica Este es el interruptor El interruptor me permite el paso de la corriente eléctrica O me va a cerrar el paso de la corriente eléctrica Eso es lo que hace el interruptor Permite el paso de la corriente eléctrica O me cierra el paso de la corriente eléctrica Eso hace el interruptor Me permite el paso y me cierra el paso de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico no sé si les quedó claro los elementos de los circuitos eléctricos y de la electricidad en sí ahí me dicen cualquier duda por el chat los ayudantes deberían meter un tenedor en el enchufe en vivo vamos a hacer un experimento en vivo lo vamos a demostrar solo y antes al mismo tiempo voy de una, feliz lo hago ojalá hacerlo más rápido todavía hay que demostrarlo vamos a comprobar demostrar la eficiencia de los tenedores al meterlo en un enchufe va a ser súper entretenido comprobarlo yo voto por el 6 y después el Nacho no, no, que el Nacho no lo va a hallar a vos no, no se preocupe no hay problema, yo feliz lo hago de hecho una vez lo hice comprobar la teoría de la resurrección lo vamos a comprobar en vivo lo bacán es que es un truque que se puede hacer una vez en la vida nomás exacto, una vez en la vida y después no lo puedes volver a repetir una experiencia única única y corta es bacán me ofrezco como sujeto a prueba para recordar la seguridad de los ayudantes en grandes vías ya, pero ¿les quedó claro los elementos? es como comprobar la fuerza de reo en el aire una vez claro sí, de hecho vamos a comprobar la energía potencial de Tatoia al tirarnos de un edificio y ahí también vamos a comprobar si la gravedad es 10 porque somos bacán en nosotros vamos a comprobar la energía potencial de Tatoia desde un edificio ¿y cuánto va a ser la energía cinética? el profe ponga su cuenta root y acepta que la cantidad de plata lo hacen así es que echan de gestar el competente el profe nos va a pedir nuestra cuenta root para depositar en unos cornetes ya, pero todo claro gente, ¿sí o no? ahí me dicen si les quedo claro de hecho creo que viene una última pregunta y ya estamos listos sí, me ponen ahí démosle nada más profe el tiempo de oro deberían comprobar la caída libre desde el coste negro es que es súper bacán porque comprobamos la caída libre la energía potencial de Tatoia la gravedad de ahí el roce en el aire antes de caer deberíamos colocar deberíamos llevar como un alargador así de muchos metros y colocarle un interruptor, un enchufe y colocamos tenedor entonces también comprobamos ahí no, no, no comprobamos todo el tiro y vamos a comprobar el traspaso de energía de MRA y vamos a estar corriendo vamos a sacar la aceleración o sea la aceleración es constante sí, la MRA y el MRA ya, me alegro que le haya quedado todo claro mañana en el coste negro a las 4 mañana hacemos el experimento en vivo demostración colectiva oye, demostrando las fórmulas de física ya, bueno pasamos a la última pregunta voy a poner la encuesta en algún momento escena 2 ya agregar encuesta oh Nacho se me acaba de ocurrir la pedazo de idea ¿qué? después te digo para que las clases quieran más bacanes dale vamos gente la última pregunta aquí va si se saca en Nacional de Ciencias me motivo ya gente ¿qué dice? en las centrales eóricas la energía eléctrica se genera a partir de la energía producida por esto lo dio el SEBA al principio de la clase así que el sol punto el sol así que espero sus respuestas gracias yo creo que ahí estaríamos ¿cuál? eh ya voy a ver eh hola Marlene ¿cómo estamos Marlene? Marlini buena Maripaz ya varios me han dicho que es la D o sea varios votaron que es la D vamos a ver en las centrales eólicas la energía eléctrica se genera a partir de la energía producida por el viento ¿cómo que no es el sol? se genera por el viento de hecho si nos vamos al principio oh suyo perdón ya si nos vamos arriba dice las centrales eólicas utilizan la energía del viento para mover las aspas de un aerogenerador que la transforman en energía eléctrica o sea o sea que las centrales eólicas ocupan el viento para transformar el viento en energía eléctrica de hecho las centrales termosolares son las que me ocupan la energía del sol o sea sostiene el calor a mediante la luz del sol entonces sería la alternativa D porque las centrales eólicas ocupan el viento para transformarme el viento a energía eléctrica por un aerogenerador y eso sería no sé si quedó claro el viento el viento exacto y eso sería toda la clase no no eso es cierto que conces si quedó claro clarito dice cualquier duda consulta queja amenaza arroba profe barra baja arroba de hecho les quiero hacer una encuesta ahora un momento ¿cómo estuvo la clase? ¿por qué fome? voy a voy a copiarla al Mati dato curioso podéis configurar un botón para cambiar la escena y que no se vea como es y ahí me dicen cuál es la correcta ya ya me escriben ahí qué les parece la clase aparte de hecho esta es la última clase de materia de hecho en un momento más les voy a dar una sorpresa que le tenemos todos los ayudantes que hicimos para ustedes para las siguientes clases de mesión que viene se le habla o se le reza ¿a quién? a Roberto yaños se le reza se le ofrende se le ofrenda de nada no se preocupen cualquier cosita no hablan a whatsapp a insta al grupo de mención cualquier duda consulta queja amenaza si quieren darnos propina un like no no propina no pero su like o su like ahí voy a mostrarlo antes por si quieren prender la cámara si no quiero voy a finalizar la encuesta está buena profe Robert profe Robert ya eh tu pepina en mi sueldo ya gente no se vayan todos no se vayan no se vayan que les tenemos una sorpresa con los ayudantes que varias personas nos han estado preguntando cuál dónde está la guía de ejercitación para ejercitar y todo eso les digo que mañana vamos a soltar varios mini ensayos de mención física lo cual estos mini ensayos de mención física todos los vamos a resolver en vivo a la misma hora las clases de mención física los jueves así que no les va a faltar ejercitación de verdad vamos a soltar varios mini ensayos de mención física los cuales los vamos a revisar los jueves a la misma clase a la misma a la misma hora así que eso esa es la sorpresita que les teníamos para mañana a las 4 exacto mañana vamos a liberar los mini ensayos de mención física de hecho todos los vamos a avisar todos los vamos a avisar por el instagram por pléunas por los grupos así que de verdad no se preocupen y eso esa era la sorpresa y de verdad espero que les haya servido estas clases de mención física que bueno esta es mi este es mi primer tipo año haciendo clases de mención física de verdad y agradecerle a todas las ayudantes que han estado aquí apañándome al Gary al Seba a la Pame a la Cata que se tuvo que ir al Cristóbal también que se unió recientemente que es un genio también darle las gracias al Profe por darme la oportunidad de hacerle clases y que ustedes tiendan a mi de verdad me motiva a seguir haciendo más clases y eso la verdad muchas gracias a todos y eso espero que se la hayan pasado súper bien con estas clases de material y ponte la cámara ah es que tengo está muy oscuro acá momento especial que no sé si se ve ahí está que nada pues de verdad muchas gracias por haber asistido a las clases y nada eso se le agradece a todo su apoyo y que de verdad entiendan lo que le estoy explicando me pone muy feliz así que eso no sé si quieren decir algo a ustedes pídate un besito para los estudiantes y para los ayudantes no muy seco el Nachito se las mandó con el C hoy día un seco el Nachito y tratamos de ponerle bueno con los Power hasta las 3 de la mañana haciendo los Power ahí en algunos días literal literal no sé no es broma de verdad sí pasó ojalá haya estado como la mejor calidad posible y igualar el trabajo que es el profe Robert porque al final nosotros seguimos siendo ayudantes y el profe el profe entonces ojalá que sí el profe nos metió esta confianza para nosotros en las clases y le agradecemos también por confiar en nosotros y no irse a ver las clases el año pasado así que eso que muchas gracias tanto para el profe como para el Nacho que también nos dio la oportunidad a nosotros la ayudante de estar acá y encantado de haberles hecho la materia ahí a mitad de España Nacho de repente y nos veremos en la ejercitación de la próxima semana así que eso si quieren si quieren dejar propina cualquier cosa 21 ya adelante si quieren decirle unas palabras antes de para el director mi cari está maturo como hay podemos que diga algo estaba pensando no no tengo nada que decir de pocas palabras me compare nos vemos el próximo semestre subiendo que nadie va a quedar yo le hago clase ahí desde la U le hago clase de mecánico nos gustó tanto program que nos vamos a quedar otro año si no si me encanta tanto program que voy a estar todos los años en program ya pero eso vamos a mostrar au nos hemos di algo no es que ya dijeron todos ustedes fue el chito de mandarme su discurso ya la pame por dos todos lo que dijeron por dos exacto no pero es que o sea las clases las ayudantías son cracklos chiquillos y uno va aquí apañando es lo que se puede si queremos estudiar mira yo quiero estudiar medicina el cari quiere estudiar medicina veterinaria la pame quiere estudiar medicina aracnopódoga y el nacho quiere estudiar medicina en urlones tengo miedo dice en este tengo miedo a la paz yo igual todos tenemos miedo es normal tener miedo pero lo importante es que tú te hagas más grande que la paz porque la paz es inamovible y tú puedes crecer en serio pero ¿qué tengo que hacer para crecer así como a altura? ¿qué recomienda esto? hormonas de crecimiento implante de huesos implante de huesos para que tengáis dos rodillas por pierna es bueno lo que dice el Chris de la paz es de no le tengáis miedo la paz es ladra pero no muerde exacto atentamente es que está en física universidad pero eso pido a paso yo quiero estudiar de hecho no es que quiero estudiar voy a estudiar ingeniería civil eléctrica en la U de consejo el próximo año yo quiero estudiar yo sí quiero estudiar medicina yo quiero estudiar tecnología médica en la Chile en mi adquisito yo medicina en la U no muchas gracias eso sí a todos amigos muchas gracias gracias por quedarse eso se les quiera a todos de verdad espero que hayan entendido todo y nada de verdad nos vemos el lunes en la casa de Profe nos vemos besitos descansen chau chau chau